Vaya, vaya la que tenemos forma con el aparato, encima el... Buenas tardes, la servicio de mantenimiento que vengo a reparar la televisión. ¿Es usted del servicio de mantenimiento? Soy yo mismo. Sí, puede sentarse, joder, siéntese, joder. ¿Qué le pasa a la tele? Pues nada, la encendió el chaval, se ve que no sé qué le pasó, alguna lámpara que se ha ido, porque la imagen sale como en blanco, se oye perfectamente, pero no se ve nada. No, no, que se ha quedado jalapolla la tele, no le veo nada yo la tele. ¿Podría, por favor, ponerle el funcionamiento y le ponerle en marcha la tele, por favor? ¿Que la encienda? Perdona, 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 pero me recuerda usted a uno de la tele que sale haciendo las gracias, de la cruz y la raya, sí, joder. No se ve, ¿eh? No, no se ve. Pruebe, míre usted, por favor, porque yo tengo que hacer el tónico y tengo que estar aquí delante. Pruebe la etapa de atrás, tiene los tornillos y le quita. Le quita la etapa de atrás, que sí son, me lo de atrás. Venga, joder, que no te digo toda la tarde, joder. Ay, joder, que calambre me ha dado. ¿Qué le pasa, que le da la corriente? Que me ha pegado una sacudida de... Desenchufa la corriente. Sí, pero claro, si no la disenchufa, que me lo hiciste y me da la corriente. Si te la he enseñado cuando eras pequeño, joder. A ver, repruebe la quita el tornillo, se verá. A ver, ¿por qué coge el tornillo sin coger las herramientas? Tráete la caja de las herramientas y te trae las lecatas. Tráete las lecatas. Joder, cómo tiene... Venga, escúchale, ven, ven, ven. A ver, toma, coja las lecatas y quita las tornillos. Venga, joder, ¿eh? ¿Cómo dice? No, mamá. El destornillador, sí, porque yo tengo que controlarla, la imagen aquí. Venga, quita los tornillos. ¿Pero qué me tiene? ¿La tela desenchufada? ¿Y cómo le ve a ver las barras? Me tiene la tela desenchufada, joder. Pero me ha dicho que la desenchufa. Y sepa la joder, y que no le vale prender nunca. Mucho le lleva la corbata, pero luego no sabe arreglar la talabasión. ¡Uy, uy, uy, hijo, tío! Esta tela está entropiada. Esta tela la va a tener que llevar hasta allá, ¿eh? Porque aquí llevo pocas herramientas. No puedo, porque necesito el azalescopio. Necesito una accedida. No puedo hacer esto. Bueno. Entonces, ¿qué hace? ¿Qué va a hacer? Me tiene que pagar la besita. Este es el día antes. ¿Me tendrá que pagar el bocadillo usted antes a mí? Digo yo, vamos, no sé. 150 euros, me la firme aquí. Es que lleva el suplemento de fin de semana. Fémele. Digo, joder, que no tengo té de litana, joder. A la enferme me le da las 150 euros. Espero que por lo menos la arregle. Ya. La tele. Venga, coge la tele y me la baja la fogoneta y le tengo en mi puerta. Que yo le lleve la tele a usted, ¿eh? Me la jodas. Sí, tú estás, sí. Es que entre dos no vamos a aportar. Es mejor que la lleve uno solo y el otro va dejando el camino. Coge la tele. O tira. Y tengo la fogoneta y le bajo. Ahí le bajo y le tengo la... Espere que le abro la puerta, joder, para que vea el piquillo si le voy a empezar. Ahí le tengo a aparcar y le doble fila, me la meto en la fogoneta. Pero ¿y usted no se viene? Ahora es dispuesta, que me tengo que beber refresco. Ahora se va.